A ver, conectarse con la contemplación no tiene nada que ver con el tener. Esto está claro. ¿Algo de la contemplación y el ser sí tiene conexión? Porque yo contemplar, te escuchamos contemplar y nos imaginamos así como mirando algo. Y no creo que Aristóteles refiera a mirar algo, sino a mantenerse, a trabajar por algo. Totalmente. Por eso, ¿cómo me llevas, Corina? No sé, yo te pregunto. Porque justamente lo que plantea Aristóteles en la ética nicomaquea es que la actividad puramente contemplativa sería la del sabio que piensa de manera eterna. Como nosotros somos seres humanos que estamos enmarcados en los límites del devenir, o sea, vivimos en el marco de la polis, para los griegos de la ciudad-estado, y estamos en contacto con otras personas, la virtud máxima a la que deberíamos aspirar, la felicidad máxima a la que deberíamos aspirar, sería en comunidad. Entonces, si bien la virtud ideal es la del hombre sabio, ese es un ideal. La virtud a la que tenemos que aspirar nosotros, como seres sociales que somos, Aristóteles dice, somos seres políticos, sociales, debemos vivir en comunidad, está relacionada justamente con la virtud más alta de la vida política, que para Aristóteles era la prudencia. Entonces, la prudencia es la que nos lleva a elegir en cada situación concreta el justo término medio entre dos excesos.